Música de compositores costarricenses volumen 2 Eddie Mora, dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica Winnie Camila Bird, solista Carlos Chávez, productor Y el Latin Grammy va para Música de compositores costarricenses volumen 2 Eddie Mora, dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica Winnie Camila Bird, solista Música de compositores costarricenses volumen 3 Bueno, muy nervioso, verdad, pero realmente contento de este logro Y esperemos que las autoridades de Costa Rica sigan dándole músculo Económico para crear cultura en nuestro país Y nada más que decir, gracias a todos los que hicieron posible que esto sea posible Gracias y que viva la música Bienvenidos y bienvenidas a un trabajo especial del Canal Universidad de Costa Rica Haciendo un reconocimiento a la Orquesta Sinfónica Nacional Que en esta octava entrega de los Latin American Grammys Gana el premio, en este caso, al mejor álbum de música clásica Así que, bueno, es un momento para que el Canal Universidad de Costa Rica Que se ha encargado durante todo este tiempo de pluralizar la música que en algún momento Ha sido categorizada de élite para que toda nuestra comunidad costarricense pueda apreciarla Hoy le rendimos homenaje a ustedes por este premio que de alguna manera Representa en el imaginario social algo muy importante para los costarricenses Quisiera presentarles a cada uno de ustedes Antes de poder iniciar, en este caso, nuestra entrevista el día de hoy Les voy a presentar al ingeniero en sonido Quien hace posible que podamos escuchar todo este conjunto de instrumentos en una sola voz Y él es el encargado de este gran trabajo Que es Don Carlos Chávez Y cariñosamente algunas personas le dicen People, Don Carlos Pues en realidad todo el mundo, ¿verdad? Carlos Chávez casi no se conoce Además hay un compositor mexicano que es muy famoso Pues Don Carlos, apreciamos mucho su trabajo Y bienvenido a este trabajo especial que el Canal Universidad de Costa Rica hace hoy También a Don Carlos Castro Que en este caso es el compositor Y parte de este trabajo especial también que ha venido realizando Y también un reincidente en Grammys Bueno, eso es cierto Por dicha, ¿verdad? Muy bien, y Don Gabriel Goñi que es el director general de la Orquesta Sinfónica Así como Don Eddie Mora Que en este caso, el trabajo especial que es premiado es invitado director Pero también es director de la Orquesta Sinfónica de Heredia Que se ha caracterizado en nuestro país para hacer una labor fundamental en educación Y que creo que también debemos de rendirle un homenaje ya a parte de Don Eddie Bienvenidos a este trabajito que estamos haciendo desde la Universidad Muchísimas gracias Yo quisiera iniciar hoy con un reincidente como Don Carlos Porque la potencia que tiene un Grammy y el significado que tiene para la ciudadanía costarricense es importantísimo Así que yo quisiera decir que en su trabajo inicial, que era el Concierto del Sol, que fue el que ganó el Grammy ¿Qué significó en ese momento determinado? ¿Y qué puertas abrió también para que esa interpretación de la música a nivel nacional fuese reconocida también? Bueno, es muy interesante porque Costa Rica desde el 2008, que fue cuando fue la primera nominación al Grammy en música clásica Que en el caso mío fue de mejor obra clásica contemporánea A la fecha, hace nueve años, Costa Rica ha estado nominada cuatro veces en la categoría de música clásica Y de las cuatro veces se ha llevado dos Grammys Entonces yo creo que Costa Rica en este momento se está convirtiendo en una pequeña potencia A nivel de lo que es música clásica en la región En el caso mío, pues obviamente exponerse así, llevó a que mi música fuera publicada en el exterior Me dio invitaciones, una serie de reconocimientos que si no, no hubieran ocurrido sin eso Este tipo de oportunidades abre puertas a todos los músicos Y creo que en este caso específico de cómo armonizar y poner el sonido en un solo documento En un solo disco, en este caso, que lo podrán encontrar también en la Orquesta Sinfónica Acá en el Teatro Nacional Pero que es una labor que ha venido también liderando Don Carlos Chávez Y que ahora le podríamos llamar Don Pipo Ok, me gusta Cuéntame un poquito esa experiencia de poderlo sistematizar Porque ahora acaba de haber dicho Don Carlos Castro Que el hecho de poder hacer de este gran trabajo un reconocimiento Que abra puertas a nivel internacional, quiere decir que en sonido competimos Con los más altos estándares de nivel mundial Y cómo se hace, tenemos los instrumentos para hacerlo O toda la metodología adecuada para lograrlo Antes de que Pipo lo diga, quiero decir algo Las cuatro iluminaciones, en la música clásica australisense, Pipo es un factor común Bueno El productor Don Pipo Bueno, este No sé por dónde empezar Bueno, los inicios se remontan bastante atrás Precisamente con el maestro Mora Que recién llegando de Rusia También muy entusiasta como instrumentista Y con la sed de componer Yo metí en esto a raíz de un accidente que tuve Y mi carrera musical como instrumentista Pues se vio un poco troncada Pero yo dije, yo voy a hacer música Voy a grabar música Porque quiero Porque me place Y porque si lo van a oír una persona, diez o mil Pues si a mí me gusta, estoy contento Y ahí comencé a desarrollar y a estudiar Las diferentes técnicas de grabación Que hacen en todas partes del mundo Y cuando llegué al maestro Pues comenzamos a aventurarnos En la captura de música Con instrumentos clásicos Pero contamos con la tecnología En este momento para Está saliendo, estoy de acuerdo Pero contamos con la tecnología Para poder verdaderamente Inclusive superar lo que tenemos Pues aquí las condiciones son difíciles O sea, necesitamos tiempo Y una sala con condiciones Grabamos con poco tiempo Y sala sin condiciones Pero uno se las agencia Bueno, compramos paneles acrílicos Este... O sea, de hecho que el jurado Algunos de los... Bueno, dos de los jurados Que logré conocer ahí en... En la premiación Pues estaban muy impresionados Porque me preguntaron Cómo grabamos y dónde grabamos Y yo le conté un poco las condiciones Y estamos compitiendo Contra estudios No sé, como Abbey Road O como Los Ángeles O como Milano O lugar mil... Entonces se pueden tener Mejores condiciones Y deberíamos... Sí, creo que... Logrando dos Grammys tan importantes Y este específico final Que de algún modo Le vocifera a la audiencia Que debería de tener La Orquesta Sinfónica Mejores condiciones Lo hace como necesario Sí, digamos, creo que ya hay un proyecto Que está bastante avanzado Ahora de parte de la universidad Y creo que del instituto Que va a tener un teatro Con condiciones acústicas Ya diseñado Adecuado para eso ¿Cuándo? El auditorio creo que estaría... Bueno, ya empezamos a hacer todo Ya tenemos todo el papeleo listo Voy a poner teatro pipo Teatro pipo El auditorio tiene una capacidad Para 860 personas Y está hecho acústicamente para grabar También para... Y cuando decimos El papeleo está listo Eso es que tiene alguna fecha Porque con la administración pública Eso se lleva a su ratillo Es un proyecto que estamos haciendo Con la UNOPS La UNOPS está ahorita Haciendo la revisión final De los planos Y calculamos que tal vez Para mayo del 2019 Ya está el auditorio listo Y funcionando O sea, ya está muy bien adelantado Eso es una noticia Vean qué curioso esto Porque tenemos A personas reconocidas De orden mundial Y el mismo Estado No está garantizando No está tutelando Algo tan importante Como lo que sería Llevar de la mano El reconocimiento Con la buena producción Ojo Que de algún modo Pipo hace un llamado Una campanada al aire Sobre la importancia De potenciar eso Yo quisiera reconocerle Don Gabriel Que el trabajo Que ustedes están realizando Es un reconocimiento A la música costalicense Inclusive Escuchamos la primera sinfonía Que es una sinfonía De 1945 Y quisiera Y quisiera Hacerle un reconocimiento Especial a ese trabajo Porque cuando Cuando se habla De música clásica Se piensa en Beethoven En Richard Wagner O en Mozart Y tenemos Un trabajo exquisito Realizado en este país Y esa iniciativa Ha venido Desde supongo La dirección De la orquesta Y eso Merece también Digamos Un trato especial Sí De hecho ¿Te acuerdas Eddie? Cuando se hablaba De Aquella reunión Que tuvimos Hace un montón de años Como Hace 15 años La primera vez Que hicimos una reunión Con la comisión artística Para hacer las primeras comisiones De los compositores Eso fue hace Como Es cierto 15, 17 años Hace un tiempo Sí Porque se Se tomó una decisión De empezar a comisionar obras Tuvimos una reunión Que Fueron las primeras obras Que se comisionaron No me acuerdo ahorita Pero estaba Creo que estaba Usted estaba Usted Estaba Estaba Eddie Don Gabriel Para la gente Que está Apreciando el trabajo Que estamos haciendo El día de hoy Sería importante Contarle El compendio Del trabajo especial Que se hizo Y que está presente En una producción Sí Tenemos Tenemos Unos 17 años De estar haciendo Un trabajo Es muy pequeñito El premio Específicamente Lo ganan Cuatro trabajos especiales Que están aquí Sistematizados Pero hay que acordarse Que esta es Esta es la tercera Como decíamos La tercera La vencida Una cosa importante Y es que Hablando un poco Porque tenemos Una orquesta Con muy buen nivel Eso es una cosa Muy importante Tenemos un director Que estuvo Ahí encima de todos Para que todo saliera perfecto Tenemos también Los compositores Porque Las obras Tienen muy Muy alto nivel Artístico Pero yo creo Que una cosa importante Es Nada de eso Lo podemos haber logrado Si no hubiera sido Por Pipo Porque la parte La parte de la grabación Es lo más O sea Puede ser La orquesta Filarmónica Berlín Que si la grabación El hashtag De esta entrevista Va a ser Todos somos Pipo Más o menos Es que Es que es muy importante Porque Pipo Ha hablado Una cosa Muy puntual Aquí en Costa Rica Y es las condiciones De grabación Como ustedes Pueden haber Visto En todas las críticas Que hemos tenido Durante todo el año Y año pasado Con el crítico Del periódico La Nación Donde siempre Se está quejando Que en este teatro No hay una concha Acústica Suficientemente buena De hecho no está La concha Eso es porque El teatro Se está Se está adecuando Entonces Hay problemas acústicos Cuando se graba A ver Con Pipo Yo me acuerdo Que yo la primera vez Que grabé con Pipo Yo tenía como 16 años O sea Hace muchos años Y Pipo Estaba empezando A hacer Empezar A travesear Y a grabar Y el desarrollo Que ha tenido Es impresionante ¿Por qué? Porque no solamente Ha grabado Con la Sinfónica Nacional Ha grabado Con la Orquesta Heredia Y ha grabado Los grupos Los ensambles Los ensambles De música de cámara Entonces creo que Más que todo La parte esta De que bueno Es el desarrollo Y todo El bagaje Don Gabriel Creo que Es muy importante La sistematización Que se ha logrado Pero deben de existir Una serie De grandes retos A venir Don Eddie Quisiera que me los presente Como una hoja De ruta Muy rápido Para que las retomemos De manera colectiva En el siguiente bloque Bueno Primero que todo Muchas gracias Por la invitación Sobre todo en este escenario Tan magnífico Como es Se lo merecen Don Eddie Y su trabajo Y su convicción Por la música Es de que Canal 15 No solamente Lo reconozca Sino que también Le venere Por este trabajo Que viene Haciendo Muchísimas gracias Y tengo que decir Que estas son cosas Que no se pueden lograr En solitario Son cosas que se logran En conjunto Cuando las fuerzas Y los intereses Convergen Con un solo objetivo ¿Cuál es la hoja De ruta crítica Que tenemos que hacer? Si yo la tengo muy clara La tengo muy clara En relación a la composición No tiene que ver Con la sinfónica de Heredia Ni con la sinfónica nacional Ni con la música de cámara Tiene que ver Tiene que ser Un proyecto país Y tienen que Las instituciones Las instituciones Más importantes De Costa Rica Debemos ponerlos De acuerdo Con una agenda común Falta compromiso De parte del ministerio De cultura Para mi es difícil Decir eso Porque de alguna manera Aquí estamos Celebrando Un trabajo Que se realizó Con dineros públicos Y con la iniciativa De las personas Que en aquel momento O cuando se han hecho Han puesto de su parte El interés Porque fácilmente Puede ser que no exista El interés Y no tenemos Entonces ese material Pero quisiera Nada más terminar esto Porque si me parece De fondo El tema de la composición Musical en Costa Rica No es un hecho aislado No se puede solucionar Poniendo una orquesta A tocar O a unos grupos de cámara O teniendo los mejores Micrófonos En las mejores salas El asunto de poder Realmente evolucionar Como país En el campo De la música clásica De la música de concierto En el área concreta De la composición musical Tiene que venir De una manera conjunta Cuando la docencia La interpretación Los planes de estudio Las orquestas Que programen música Y que comisionen obra Y una cosa muy importante Marlon Y es que Tiene que ser de calidad Tiene que siempre uno Buscar la excelencia Porque si nosotros No presentamos Un trabajo con excelencia En el campo De la composición En el campo Del registro del sonido En el campo De la administración De la educación En este país Si nosotros no logramos Comparticular Todo eso Serán solamente Efectos Digamos De personas Que se mueven De manera individual Y que de alguna manera Logran éxitos Vamos a ampliarlo Estamos en un especial De Canal Universidad De Costa Rica Con artistas Con productores Con la dirección Que ha hecho posible Que la mesa Este servida Para que Costa Rica En la élite De la música Diga presente No se desconecte Siga con nosotros Y nuestro hashtag De el primer bloque Todos somos people Y el Latin Grammy Va para Música de compositores Costarricenses Volumen 2 Eddie Mora Dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional De Costa Rica Winnie Camila Berg Solista Regresamos en un trabajo Especial del Canal Universidad de Costa Rica Donde rendimos Un homenaje Al trabajo De la Orquesta Sinfónica Nacional El trabajo De la Orquesta Sinfónica Nacional El día que se gana En el Grammy Recuerdo que en redes sociales Reventaba ese nombre Pero hoy por hoy No solamente Merece la pena Que la gente Le reconozca En las redes Sino también Que eso sea evidente En un trabajo Institucionalizado Que creo que ahora Don Eddie Nos daba una hoja de ruta Que creo que Debemos repensar Que tiene que ver Con la docencia Con la educación Y con un proceso Que fortalece La democracia De este país Cuénteme Don Gabriel Sobre la obra Específicamente Y algunos detalles Que son importantes Para la audiencia En este caso Bueno Bueno Los cuatro compositores Eso fue una selección Del mismo comité técnico Que se había Porque ya se habían hecho Varias grabaciones En este momento Le tocó Creo que la vez pasada Usted no estaba En el número uno ¿Verdad? Está Carlos Está Alejandro Carlos Escalante Tal vez iniciar Con la primera sinfonía De Don Carlos Que creo que es muy importante Y este caso Es el Don Carlos Vargas Don Carlos Enrique De hecho Ustedes saben Que ese es el O sea El premio nacional de música Lo nombraron Carlos Enrique Vargas Pero además La potencia De ese trabajo Es que es el primer La primera sinfonía Costarricense Y que se haya puesto En los más altos estándares Les reconoce Esa labor Yo quisiera Tal vez agregar Un poco sobre ese tema Porque la parte musical Fue mi responsabilidad Y tanto en el primer disco En el música costarricense Volumen uno Donde hubo Obras de Vinicio Mesa Carlos Escalante Este Hubo una pieza También original Mía También escrita Especialmente Para la sinfónica Y Podemos mencionar Esas obras Y desencriptarlas Exactamente Fueron obras Especialmente Algunas de ellas Escritas Para este proyecto En el segundo volumen Omito uno Pero no importa Después podemos acordarnos Ahora en el transcurso De la conversación El segundo volumen Este Tuvo cuatro obras De cuatro compositores Que eran parte del proyecto De un proyecto En tres partes En realidad Y la segunda parte Quedó con la obra De Carlos Enrique Vargas Que precisamente Hace usted bien Marlon En nombrarla Porque fue la primera Sinfonía Esquita en 1945 Don Carlos Enrique Vargas Fue una persona Muy importante En la vida musical De Costa Rica No solo trabajó Con la Sinfónica Nacional Como director titular En una época Antes de la reforma De los años 70 Si noté que también Fue la primera persona Que escribió El primer concierto Para piano Y esta sinfonía Entonces Teníamos una obligación moral De grabar esa obra Sobre todo Porque Una historia muy linda Con su hijo Que interpretaban piano juntos La familia de músicos La familia de músicos De ellos También la obra de Alejandro Cardona Un compositor activo Muy importante Y se me está quedando La obra de William Porras La obra de William Porras Tiene una importancia especial Y yo quisiera dejarlo aquí Y que quedara la entrevista William Porras Escribió La Rapsodia Perroquesta Como su trabajo Final de graduación Y siendo William El primer licenciado De la Universidad de Costa Rica En composición musical En la década de los 70 Y esa obra Sin temor a equivocarme Y con Y ya es una cosa Para mí significa La obra más importante Sinfónica Escrita en la segunda mitad Del siglo XX En nuestro país Qué grueso eso Así que Fue un honor para nosotros Poder contar con esa obra En esta grabación Y que haya sido Primera Yo quisiera decir Un par de cositas Porque además En mi trabajo Vio una solista Winnie Camila Berg Que es ganadora De Grammy también Por su trabajo Como solista Por su ejecución Es una obra Un concierto para viola Para viola y cuerdas Siendo la viola Un instrumento Que tiene poca literatura Pero poca literatura En el repertorio Y entonces Es una obra Que abre ese espacio Para ese instrumento Que necesita El repertorio Ella es un excelente Excelente intérprete De origen cubano Ella es cubana Ella está en este momento Está en este momento En Japón La obra No fue escrita Originalmente para ella Fue escrita para Otro tico Que vive en Nueva York Que es Mundo Ramírez Y es una obra En cinco movimientos Que de alguna manera Se llama La serenata de la luna Que de alguna manera Es hermana Es hermana del concierto del sol Que fue la otra obra Entonces hay esa relación De parentesco Entre las dos obras Que están Del 2008 Y la de ahora Carlos tiene la peculiaridad A veces de hacer cosas Para los instrumentos Que son poco usados Porque hace unos años Hace algunos años Nos hizo fantasmas ¿Se acuerda? Que fue una de las primeras obras Que se hicieron Para Cuarteto de Cuerdas Y flauta el sol Quiero poner sobre la mesa Algo muy importante Que decía don Eddie Don Eddie planteaba Que este es un trabajo Más integral Y de un compromiso Más institucionalizado Un compromiso país ¿Verdad? Correcto Ahora que se acercan Las elecciones El próximo candidato Debería tener muy claro Que la orquesta Sinfónica juvenil Es la Liga Menores De la Orquesta Sinfónica Nacional Correcto Y que de por sí Ha sido un semillero Importantísimo ¿Qué grandes aportes Necesitamos en eso? Yo quisiera Antes de referirme a eso Que me parece Y también el papel Del cine por ejemplo Pero bueno Eso es muy importante Hay una cosa que es importante En el disco En el disco Gabriel El disco trae Tres facetas De la música costarricense Trae música De la primera mitad Del siglo XX Trae Que considero Que es posiblemente De las obras más importantes Por supuesto Junto con La fantasía sinfónica De don Julio Fonseca Escrita en 1937 Ganador de un premio nacional En aquel momento Trae la obra más importante Para mí Escrita en la segunda mitad Del siglo XX Que es la de Maestro William Y trae obras de dos compositores Activos Que todavía está por verse Todo lo que tienen que darnos Entonces en ese sentido Me parece muy importante En relación a lo que usted decía De la música Sí Ahora que estamos En campaña electoral Se habla de quitar Se habla de quitar las lecciones De música Y se habla también De las orquestas Hay una enorme cantidad De orquestas En relación al país Tenemos la orquesta sinfónica Nacional Por supuesto Que es el epicentro sinfónico Del país Pero están profesionales La orquesta sinfónica Heredia Que está la orquesta sinfónica De Cartago Tenemos la orquesta sinfónica De la Universidad de Costa Rica Claro Que son orquestas Que viven Que están trabajando De manera profesional ¿Cómo se atreve un candidato A decir en un momento Élite de la música nacional Que quiten? Bueno Acuérdese que a veces Tenemos políticos de toda clase Aquí lo importante Por ejemplo Para nosotros Es que Bueno Es un reconocimiento A todo el sector artístico Musical del país También nosotros Con esto Hemos querido también Resaltar un poco La labor Del sector independiente Porque tenemos Un sector independiente De músicos Con mucha capacidad artística Los cuales han ganado Otros Grammys Solo que Por ejemplo Hay otro Grammy ganado En este año Que es el Felipe Furnier Así es Esto es lo que vamos Entonces Que secundando También lo que me dice De acerca de Eso es un compromiso país A veces siempre A ver Nos dicen Si es que el Ministerio de Cultura No nos apoya Lo suficiente Pero si está claro Que falta un apoyo Más consciente Lo que pasa es que El Ministerio de Cultura Una de las cosas Que yo me he sentado A hablar con una ministra Es que En algunas de las cosas Es una cosa Interinstitucional Por ejemplo Toda la cuestión Que habla de la composición Es una cuestión De que hay que sentarse Las escuelas de música Que gradúan compositores Que son dos Yo no lo quiero ver tan político Yo quisiera ser un poco más crítico En ese sentido Porque cuando se gana un Grammy Todo el mundo quiere la foto Con el Grammy Los políticos lo quieren Pero si necesitamos Un grado de intensidad importante Una época de oro Como esta Don Carlos ¿Cuál es el camino A recorrer Desde algo que usted Hace sistemáticamente En este disco? Que es ponérselo A la gente Para que lo aprecie Y lo compre Y lo pueden encontrar En el Teatro Nacional Eso es importante Don Carlos Esta época de oro Sí, claro No, no Estos definitivamente Tienen que abrir Las posibilidades De muchas otras cosas Y creo que Darle claridad Al terreno De que Si una sinfónica Se llama Orquesta Sinfónica Nacional Pues debería La ENI Que es nacional Debería tener Música nacional Sí, estoy de acuerdo Totalmente Que una programación De un año Que no tenga Música nacional Me parece terrible Y de repente Combinarla Porque si El que llena Es Beethoven Entonces pongamos La música nacional De primero Con Beethoven Para que el público Cautivo Tenga la oportunidad De ver La hora nacional ¿Vos sabés que yo quisiera Referirme al tema Del público? Eso es un Ahí hay un tabú Y hay un Un mito En relación al público Nosotros con Orquesta Sinfónica Hemos tocado Solamente música Siglo XX XXI Y música contemporánea Y nosotros Llevamos al público A las parroquias Llena las parroquias Y la gente Reacciona Con una naturalidad Y le encanta El problema Lo tenemos más nosotros Son nuestros complejos Más que los del público Nosotros de alguna manera Se subestima al público Y no El público Obviamente que El sonido De una orquesta sinfónica Es impresionante O sea cualquiera Que tenga la experiencia De estar sentado Frente a esa cantidad De emisión de sonido Sublime Es hermoso Sea lo que suene Realmente Es impresionante Entonces Creo que Este tipo de labores También De exposición A todo público Más que todo Con la educación Que se le da a los jóvenes Porque Don Gabriel No quiero que se me acabe El tiempo Sin que De este teatro Nos levantemos Sin lograr un compromiso Como canal Y uno es Primero que la transmisión De los 14 conciertos Que hacemos todos los años Sea posible Este 2018 Muchas gracias Quisiera poner Quisiera poner sobre la mesa Que este premio Se ha grabado En su totalidad Como un especial Para una producción Que realicemos en el canal Y que sea agendada Lo más pronto posible Porque el canal Se ha encargado El canal se ha encargado De hacer algo fundamental Y es pluralizar Y llevarle a todos los costarricenses Esto Recuerde que pronto Podríamos tenerlo Como un acceso En las redes sociales Y en los canales Más importantes De producción audiovisual Que creo que es fundamental Así que yo quisiera Contar con ese compromiso Recordarle a nuestra audiencia Que estamos viviendo Un momento Una etapa de oro De la música costarricense Y que definitivamente Si esa labor No se ve reflejada En nuestro ministerio de cultura En el aparataje estatal Nos quedan debiendo Nos quedan 30 segundos Para terminar Y yo lo único Que le quiero decir a ustedes Es que hoy El canal Universidad de Costa Rica Que se ha encargado De dar un aporte importantísimo En lo que significa Pluralizar las voces Se ha encargado De decirles a ustedes Verdaderamente gracias No quedarse en la publicación De redes sociales Nada más Y me alegra mucho Como director del canal Que podamos tener Un espacio pronto Donde podamos tener Una grabación A manera especial De este trabajo Así que felicidades Y muchas gracias Nos vemos Para ellos Sí, sí, sí Para ellos Listo, ya estamos Muchas felicidades Al canal Gracias por usted Por supuesto Por todo Por este apoyo Porque realmente El apoyo del canal Del canal 15 No es de este año Sino ha sido de varios años Con la orquesta sinfónica Hemos tenido Muchas de las grabaciones Y son De muy buenas grabaciones De los conciertos En vivo De la orquesta Muchas gracias Yo quiero reconocerles Yo quiero reconocerles Yo quiero reconocerles hoy Un trabajo muy especial Que el canal Universidad de Costa Rica Tiene bien hecho Y que cada uno De nuestros compañeros En el área técnica Lo hacen de manera exquisita Y como decía ahora Don Carlos Pipo Esa forma de apreciar De una manera sublime La música Es posible gracias Al canal Universidad de Costa Rica Hoy yo tengo que darle Gracias a Enrique Vega Que hace mucho tiempo Viene liderando Ese gran contacto Con la orquesta Sinfónica Nacional Y por supuesto A quien nos ha recibido Hoy este teatro El Teatro Nacional Un teatro hermoso Que usted debe visitar Y reconocer Porque es de los más Lindos del mundo Así que Muchas gracias Por estar con nosotros En un especial Que le rinde homenaje A los maestros Gracias a Enrique Vega